Música Por las bravas tierras de Antioquia y el viejo Caldas viajan los arrieros, transportando en sus mulas su carga para vender en el pueblo. Juan meditaba en qué comprar con la venta de su café, cuando de pronto un leve destello en la raíz de un viejo árbol lo hizo voltear a mirar. Se acercó intrigado y se deslizó lentamente introduciendo su cabeza en una pequeña cueva. ¿Cuál no sería su sorpresa al encontrar un pequeño baúl y al abrirlo verlo lleno de morrocotas de oro? Inmediatamente lo sacó y con mucha diligencia lo amarró encima de la carga. Feliz de haber arreglado su futuro en un golpe de suerte. Feliz de la vida reinició su camino, planeando ahora no en qué gastarlo de la venta de su café, sino en la hermosa vida que se haría con la venta de algunas monedas. Ya en el camino una tormenta se desató, y cuando llegaron a la quebrada esta estaba creciendo. Comenzó él a pasar bien equilibrado, pero desafortunadamente la mula, por la carga y el peso del baúl, perdió el equilibrio y cayó a las cofias. En tosas aguas, él lavó patadas de la rabia por lo que había sucedido con la mula. El noble animal como pudo se puso en pie y logró salir de la quebrada, pero la carga había desaparecido. Enfurecido Juan, sin pensarlo dos veces, sacó su machete y la emprendió contra la noble mula, cortándole una de las extremidades delanteras de un solo tajo. El hombre enseguecido por la ambición, se lanzó río abajo en busca del baúl del tesoro, dejando morir a su fiel compañía. Y desde ese día, de Juan, no se supo más. Pero del inerte cuerpo de la mula, se levantó su etérea figura, en forma de la mula de tres patas. La tradición del pueblo antioqueño relata, que una figura fantasmal de una mula, a la que le falta una pata, recorre los caminos bajo el manto de la noche. En las empedradas calles se oye el rastrille de las cerraduras marcando los pasos incompletos de la mula fantasma. Y siguiendo sus pasos terminamos el relato de la leyenda de la mula de tres patas.